Mujeres con fe, cambiando las cosas, caminos de ayer que hoy nos convoca. No fue fiel y cumplidora de los mandatos de Dios. Bienvenidas, se abre el portal de un nuevo ciclo del Noti Mujer. Y el programa crece como crece lo que se siembra con amor y verdad. Y respirando este aire de libertad, nos acordamos de tantas mujeres que lucharon y que todavía luchan por sus derechos. Mujeres con derechos es el tema de este programa. Comenzaremos, como es habitual, con la invocación que estará a cargo de Andrea. En el espacio de entrevistas, nuestra invitada es la pastora Gladys Eiffel, quien dialogará con Betty, la entrevistadora. Gabriela nos va a presentar un nuevo espacio que se llama ¿Sabías qué? Y nos va a sorprender con curiosidades y temas muy interesantes. Y seguimos con las novedades, porque tenemos otro nuevo espacio que se llama Con las manos en la masa. Y en esta edición, la pastora Estela pescó con las manos en la masa a nuestra invitada, Silvia Jules. ¿Qué habrá hecho? Bueno, la reflexión estará a cargo de Iris. Pueden ir preparando las Biblias y marcar el texto de Proverbios 31. Claudia nos va a contar qué pasó el 8 de marzo. De la mano de Alicia e Irene, vamos a recorrer las distintas congregaciones de la IERB a través de las noticias sinodales. La música no puede faltar en el Noti Mujer, y en esta ocasión nos visitan mujeres de Nogoyá. Deseo que disfruten del programa y que con un mate, un café o un té de por medio, brinden con nosotras por este reencuentro. Oremos Señor Jesús, todas juntas, las mujeres, te pedimos confiar plenamente en tus promesas y que nos bendigas con paz, gozo y fortaleza. En este momento queremos pedirte sabiduría y fuerza, que podamos contemplar nuestra realidad con ojos llenos de amor y ser comprensivas de las diferentes situaciones que se nos pueden presentar en la vida. Que seamos mujeres que amemos, busquemos y leamos tu palabra, que la meditación en la Biblia sea la fuente de esperanza y fe, que seamos mujeres de oración para que la palabra de Dios sea revelada a nuestro corazón. Que estemos totalmente comprometidas con la misión que se nos encomendó, que cada día busquemos maneras creativas de llegar al corazón de otros hermanos y hermanas en la fe. Pedimos también que tu Espíritu Santo nos asista cada día para poder discernir la voluntad del Padre. Gracias, Señor, porque nos has llamado y nos sostienes en esta misión. Gracias por la bendición de poder encontrarnos con otras hermanas en este camino de fe y así poder compartir y sentirnos renovadas. Acompáñenos, Jesús, en este nuevo encuentro para que podamos disfrutarlo y conocer caminos que nos permitan crecer espiritualmente. Muéstranos, Jesús, cómo hacer para construir la iglesia que necesitamos. Amén. Tantas veces me mataron, tantas veces me morrí, sin embargo estoy aquí, resucitando al alma. Gracias, Señor, y en la desgracia, hermano, con puñal, porque me mató a cantar y seguí cantando. Cantando al sol como una cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, que vuelve de la tierra. Amén. Tantas veces me borraron, tantas veces me borraron, tantas veces desaparecí, a mi propio entierro fui, lloré y llorando. Puse un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después, que no era la única vez, y volví cantando, cantando azul como en la cigala, después de un mar y hoja por la tierra, y hoy es un reviviente, que volveré a la guerra. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. 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 ah derechos. Es un día, yo siempre digo, un día de silencio, un día de profundo agradecimiento y de recordación. Es un día de silencio como el Viernes Santo. Silencio por cada una de las muertas y desaparecidas, por reclamos de igualdad de derechos. Y seguimos luchando contra todo tipo de violencia. Aún hoy nos siguen violentando, nos siguen desapareciendo, matando. Entonces, gracias a esa lucha de nuestras ancestras, seguimos hoy exigiendo por los derechos de la mujer, protestando contra abusos e injusticias. Y creo especialmente en el trabajo, Betty, conjunto entre el hombre y la mujer, marchando a la par, marchando a la par desde nuestras diferencias, pero unidos, abrazando los derechos y luchando por un mundo mejor donde la justicia y la igualdad sean posibles. Y en la Biblia encontramos muchas historias de mujeres. Y si tendrías que elegir alguna mujer, o a lo sumo dos, que crees que representa a la mujer luchadora, a la que crees que es posible cambiar la sociedad en la que vivimos, en donde el hombre muchas veces todavía tiene un lugar de privilegio, si te parece. Estuve pensando en qué mujer por ahí, para no repetir algunas de las que han nombrado anteriormente mis colegas, y pensé en Ana. Ana, la mujer del Antiguo Testamento, porque tenemos una Ana del Nuevo Testamento y una del Antiguo. Quiero compartir la historia de Ana. Ana era una mujer marginada del Antiguo Testamento, una mujer que se la marginaba porque era infértil, no podía tener hijos, era causante de burla de parte de muchas personas, especialmente de... ella era casada con el Cana, o el Cana, y este hombre tenía una segunda esposa que era fértil. Entonces, esta mujer que era fértil, se burlaba de Ana, que no podía tener hijos, le hacía la vida imposible. También tenía la incomprensión Ana de su esposo, hasta del sacerdote, que en un momento le preguntó si estaba ebria por la forma que ella tenía de orar a Dios cuando iba a orar al templo. Pero ella, en vez de quizás responder de una manera vengativa, o ser una mujer resentida, ella lo que hizo, lo que lo que pudo hacer en ese momento es comunicarse con Dios fervientemente a través de la oración. Ella decidió comunicarse con Dios y orar con mucha insistencia. Le pedía a Dios que escuche sus oraciones y Dios en su gracia le respondió, respondió sus oraciones. Entonces, Ana con mucha alegría proclamaba el poder y la bondad de Dios y su decisión de exaltar a los humildes y de humillar a los orgullosos. Hay una canción muy hermosa, la letra que figura en primera de Samuel, capítulo 2, los primeros versículos, está el escrito de la canción de Ana, donde ella justamente presenta a este Dios que siempre se acuerda de los que pasan por situaciones vulnerables. Entonces, para nosotros, ¿qué es lo que podemos sacar de esta historia, Betty? que Dios quiere encontrarse también con nosotras a través de esta comunicación, que es la oración, tal como lo hizo con Ana. Cualquiera sea nuestro dolor, cualquiera sea nuestra aflicción, nuestro sufrimiento, cualquiera sea la situación difícil que debemos enfrentar, Él está dispuesto a abrazarnos y a darnos su gracia y su consuelo. Nada ni nadie puede brindarnos el alivio, el apoyo y el aliento que Dios pone a nuestra disposición. O sea que Ana fue una mujer de fe. Fue una mujer de fe, totalmente así. Y ¿cuáles pensás que son hoy los desafíos más grandes que tienen que enfrentar una mujer o las mujeres? Ajá. Creo que los desafíos son muchos. Uno puede ser rehacer las formas de vivir, especialmente en nuestros hogares, en nuestras familias. Tenemos que rehacer la manera que tenemos de vivir y de tratarnos en familia, entre varones y mujeres. Luego también reconstruir comunidad, una comunidad de fe que pueda abrazar, que pueda contener a personas especialmente que sufren o que están marginadas. Y crear vínculos fuertes entre mujeres, especialmente en esos espacios, ya sea en la iglesia o en esos lugares donde podemos, sabemos que la mujer, que una mujer con otra mujer abre su corazón y poder así entonces ayudarle adecuadamente. Y por último creo que también un desafío que tenemos como mujeres es la de sumar varones en esta lucha. Yo creo que es un trabajo conjunto que debemos hacer en esta lucha de invasión para que haya una desestructura mental machista que es la que existe en nuestros varones por lo general. Tenemos que sumar varones en la lucha. Muy bien. Bueno, Gladys, nuevamente muchísimas gracias por tu tiempo, por tu buena predisposición. Gracias querida, gracias a vos. Y ya seguimos con más Noti Mujer. Y aquí estamos, en la casa de Silvia, que ella nos va a mostrar algo que tiene que ver con una nueva vida. nueva sección que tenemos aquí en el Noti Mujer, que es con las manos en la masa. Con esto comenzamos este año, este de 2022, cambiando un poco el perfil de nuestro, o mostrando, o ampliando el perfil de lo que nosotras queremos ver, de las mujeres, qué es lo que hacen, en qué ponen sus manos. Y bueno, y por eso, en esta primera sección, este primer segmento de con las manos en la masa, la hemos invitado a Silvia. O más bien, Silvia nos ha recibido en su casa, en su taller. Y bueno, y queremos primeramente saber un poco de ella, conocerla, y después saber a dónde es que ella mete sus manos, por decirlo así. Silvia, qué lindo que nos has recibido acá, al equipo del Noti Mujer. Contanos, cómo te llamás, dónde estás viviendo, de dónde sos, ¿sí? Bueno, primero, muchas gracias por haber venido. Y bueno, me llamo Silvia Jules, nací en el día protestante. Así que ya hace 37 años que vivo acá, me casé con Carlos Bender. Y te tuviste que venir acá, ¿a dónde? A Puigari. A Puigari, tenemos una hija, Paola, que ya también se casó con Alejo. Y tienen un niño de cuatro años y medio que se llama Rune. Que es tu compañero de todos los días, ¿no? Sí, sí, sí. Que te ayuda en esta tarea. Y vos me vas a contar qué es lo que vos haces, a dónde es que vos metés tus manos con tanta alegría. ¿Cuál es esa masa? Es la lana. Yo quería una oveja y bueno, al final ahora tenemos muchas ovejas, entonces viene el esquilador y de ahí esa lana a lavarla o algunas veces la hilo sucia también. Así que es mi vida, es mi mundo, me encanta esta terapia. Hace un par de años nada más que descubriste este universo, ¿no? Hace, sí, hace poquito, hace, en el 2020. De a poco, de a poco, así que me gusta el ratito que tengo libre y sentarme a hilar y mi nieto que quiere pisar el pedal y ayudar. Sí, y bueno, en realidad no vamos a hablar tanto, ¿no es cierto? Vamos a verte entonces con las manos en la masa y ahora te vamos a ver en acción. Bueno, este es mi rinconcito donde he hilo. Que mi nieto se sienta ahí y me pisa el pedal y me ayuda. Los hilados de Silvia ya tienen una marca, se llaman Naturaleza. Pero antes de ver cómo es el emprendimiento, vamos a ver el primer eslabón de esta gran cadena de su emprendimiento. Silvia y su esposo Carlos tienen ovejas. Ovejas son ovejas texel, que son para carne. Pero su lana, si bien es corta, a Silvia le sirve perfectamente para el hilado. Esta es la lana recién esquilada. De esta hay que lavarla. Se puede hiblar sucia también. A mí me encanta. Acá tenemos la lana lavada, la gris, la blanca, quedó así. Así ya se puede hirar. Ya, ya, ya. No se puede hirar. Pero se puede pasar por la cargadora. Queda así. ¿Por qué tenés distintos colores de lana? Porque esta está teñida con remolacha y con una pizquita de una anilina y quedó de este color, que nunca va a haber otro color así. Y esta es con hojas secas que no tomó bien porque no, no, tengo que aprender un poco más del teñido. Y esta lana, que ya está el top listo ya para hilar. Claro, ese tiene otro proceso, ¿verdad? Ya está, esto está lavado, cargado, listo, listo para hilar. Esto se siente uno a la rueda y se hila. O sea, esa lana que vos tenés ahí, tenés en gris y tenés en blanco, es de otro tipo de oveja. Otro tipo de oveja y viene otro color más, el crudo. Otro más oscuro. Pero, por ejemplo, acá nosotros, este es mi blanco favorito. Me encanta este. Y este acá es un gris que queda como matizado espectacular. ¿Eso es de tus ovejas? Esta no, esta me la regalaron. Esta sí es de las nuestras. Esto sería la cardadora. Que ponemos así acá el peine. Entonces abrimos un poquito la lana acá. Pasamos, pasamos, pasamos. Acá pasa por este rodillo. Viene para acá. Todo bien parejo. Esto lo que te permite es que uno pueda mezclar. Vos ahí entonces podés que mezclar la lana, mezclar los colores también. Acá, escuchen, esto es música. Acá yo, por ejemplo, ya lo puedo sacar, pero voy a mostrar que yo puedo hacer con gris. Entonces nunca me va a quedar, lo voy a hacer matizado, el mango con gris. Y ese cepillito que pasás ahí, ¿qué es lo que hace? Claro, en pareja es mucho mejor todo. Así, ¿ves? Porque ahora levanto el peine, levanto, acá con esto, paso, así acá. Ahora yo hice poquita, pero solo para que vean. Y ahí también sacas algunas de las, de los abrojos. Claro, todo eso cae, en el fondo acá quedan todos. En realidad, cae ahí, ¿ves? Esto es lo que me quedó. Acá va de esto de nuevo. Yo esto, por ejemplo, lo paso de nuevo. Entonces me queda súper prolijo. Porque si no quedan, ¿ves? Así, pedacitos así enteros. Pero si no, por ejemplo, yo ya lo puedo, ya lo puedo hilar. ¿Sabías qué? Las mujeres artesanas, sabias de corazón, hilaban con sus manos, impulsadas de sabiduría, tejieron lino fino, pelo de cabra, para vestir y decorar el tabernáculo, de los colores más hermosos, azul, púrpura y carmesí. Ofrenda a nuestro Señor de mujeres con dones artísticos. Descubre esto en el texto de Éxodo, capítulo 35, versículos 25 y 26. Esta es mi rueca eléctrica. Hay muchos modelos de rueca pedal. Y, bueno, la mía es de esta, acá mudamos. Seguramente las mujeres que están viéndote ahora están pensando, bueno, pero esto no es la rueca que yo he visto en las películas o que muchas veces aparecen en, bueno, o tienen como recuerdo casi en las casas, ¿no es cierto?, que eran de la abuela y eso, ¿no? Pero la realidad es que, bueno, esta eléctrica tiene la ventaja de que uno no tiene que pedalear, ¿verdad? Claro, esto, la verdad que sí. Me parece que acá mi vecina ya compró una y le dolió la pierna al no estar acostumbrada. Pero esta acá es chiquita, me encanta esta. Y es muy silenciosa también. Sí, la verdad que me hace ruido. Tanto ruido que me lo molesta, no. A mí me gustaron las manualidades de tejer. La verdad que preguntaba y nadie me podía ayudar a decir. Mi vecina me enseñó a ayudar con el uso igual y en octubre ya tuve esta rueca. Fue feliz con mi rueca. Feliz con mi rueca. Se cortó, esto es lo más maravilloso. Se cortó, se cortó, no se cortó. Que uno lo une y no te queda nudo. Y es increíble porque vos vas transformando desde esa lana que recién se la han sacado la oveja a estar ahí, ¿no es cierto?, ya preparando una lana hermosa con la que uno puede tejer y abrigarse, ¿no? Sí, la verdad que sí. Es mágico. Es mágico, así es. Bueno, ahora vamos a cortar. Bien, y vos lo vas a hacer con dos colores para que las mujeres que te están viendo puedan ver cómo se va uniendo esos dos colores. Hay dos colores, hay un marroncito y un gris. Ahí va. Ahora sí. Y esto entonces sería ya un proceso un poquito más refinado, un poquito más trabajado cuando vos unís las dos hebras, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y después de acá, de esto acá, se hace ovillo y se va, se pasa al aspador. Esto sería el aspador, sino que mi marido me lo hizo. Lo que pasa es que las madejas salen muy largas. Así que después me hizo este acá, ve que acá está lo lindo que se puede hacer con mi. Después aquí no tiene una percha, no hice el aspador, que acá ve que queda bien tensa la lana, porque se puede volver a lavar y si no se hace madeja y ya estaría. Acá yo voy a mostrar cómo se hace. Estos son mis hilados, la verdad que me encanta lo natural, me encanta. Y esto está teñido con remolacha y un poco de anilina. Esto también y esto también. Pero quiero mostrar mi primer hilado con el uso. Y ahora ya con el, ¿cómo uno va mejorando y se va perfeccionando con la rueca? Sí, como la gran diferencia, porque la primera es rústica, no es pareja, que a mí me encanta. Y la otra es totalmente pareja, hermosísima. ¿Qué es lo que quedó esto? Porque esto está, me gusta mucho también hilarlo así. Entonces como vos, ¿qué es lo que te gusta así? Te va, digamos, quedando matizado, te va sorprendiendo la misma lana en el dibujo del tejido, ¿verdad? Bueno, y ahora me gustaría ver, como última cosa, el final, ¿no es cierto? Porque estas son las lanas y vos también haces otras cosas. ¿Vamos a verlos? Acá tenemos, esto es un recuerdo de lo primero que leí, lo primero que tejí. Lo más lindo es que uno empieza una prenda y se le terminó la lana, a hilar de nuevo y terminé la puntilla. Esto es mi primer poncho. Después este acá lo teñí con unas hojas secas, por eso quedó así de este color. Bueno, esto es lo único que tejí de este color, un triángulo, un yal de... A ver cómo va, así, porque la verdad que amo lo claro, lo blanco. Esto me lo regaló Estela, mi yal preferido. Y este acá también, todo con restos, que, pero, ves, por ejemplo, las magas quedó así desigual, pero lo amé, me encanta. También se está teñido con las mismas hojas que con este acá, pero... Claro, porque esa tiene así como una onda rústica, ¿no es cierto? De repente, cuando... Y también lo bueno que está, que se puede hacer el fieltro, que tampoco no tenía ni idea. Sí, contale, porque, bueno, vos tenés cosas tejidas ahí a crochet, ¿verdad? Sí. Pero, ¿qué es el fieltro? ¿De qué se trata? ¿Qué es el fieltro? Claro, eso es otra técnica, que se pone una bolsa de nylon de las burbujas, se ponen las mechas de, así, por ejemplo, mecha todo así, así, y con agua jabonosa, uno le va pasando así, así, y se va afieltrando. Claro, vas armando un diseño con eso, con colores. Una tela, pero hice, no hice nada, me hice muy poquito porque me puede el hilado, pero es algo muy lindo, muy lindo, puede ser sombrero, cartera, poncho, vestidos, zapatos para adentro, hermosas. Pero la verdad, hermosa tu producción, Silvia, hermosísima. Gracias, ¿eh? Silvia, te queremos agradecer porque nos has abierto tu casa, porque hemos podido venir acá con el equipo de Noti Mujer para que podamos tener nuestra primera sección de ahí con las manos en la masa. Y ahora, en este momento, quiero que compartas acá con nuestras amigas que nos están viendo, con las mujeres que nos están viendo, un mensaje. ¿Qué querés decirle vos después de todo esto que guste mostrar? Que el que le gustan las manos en la vida, yo hace dos años que empecé con esto, que es algo maravilloso, algo que hacían otras abuelas, bisabuelas, que si uno quiere, se puede. Así que preguntando, uno va, por ejemplo, con la rueca, hay que tener un poco de paciencia y después pasa el tiempo y va a ser bien el hilado cada vez más perfecto. Sí, y en un tiempo en donde se está valorando lo manual, ¿no? Antes las abuelas lo hacían para economizar y hoy día es el mercado, es algo que uno puede hacerlo y lo puede hacer en su casa, ¿no? Eso es lo más importante que se puede hacer en la casa con los tiempos que uno tiene, o hacer para uno, o puede ser un regalo. Eso es lo más importante. ¿Lo puede hacer como un hobby o lo puede hacer como un negocio? También, sí, sí. Bueno, de hecho, gustan eso, es una marca, ¿no? También, sí, se llama naturaleza. Sí, eso la verdad que es maravilloso. Bueno, mil, mil gracias. Y bueno, a nuestras amigas, a las mujeres les decimos entonces que seguimos con más Noti Mujer. Si te digo que es un semillero de vida, una fuente inagotable de amor, un paño perenne que absorbe lágrimas, creadora de caricias sanadoras, inventora de besos que consuelan o festejan, dueña de abrazos que cobijan siempre. Si te digo que el sol se enfría ante su calidez, irradia una luz diáfana aún en tinieblas, se convierte mágicamente en un pilar sólido, rica en afecto, en paciencia, en entrega, con o sin lazos de sangre, te cuida, te guía, te corre piedras. Si te digo, protege tu sueño, ora por vos, te cubre con mantas de amor, invade tu mundo de lindos aromas. Es abuela, mamá, madrina, tía, hermana, simple y maravillosamente es mujer. En el libro de Proverbios, capítulo 31, leemos así. Dichos del rey Lemuel de Masá, con los cuales su madre le dio instrucción. Hijo mío, fruto de mis entrañas, respuesta de Dios a mis ruegos, ¿qué más te puedo decir? Que no gastes tu energía con mujeres, pues por ellas los reyes se pierden. Y no está bien, Lemuel, que reyes y gobernantes beban vino y bebidas fuertes, pues podrían olvidarse de la ley y violar los derechos de los más humildes. Deja el vino y las bebidas fuertes para los decaídos y deprimidos, que beban y no vuelvan a acordarse de su pobreza y sufrimiento. Levanta la voz por los que no tienen voz. Defiende a los indefensos. Levanta la voz y hazle justicia. Defiende a los pobres y humildes. Mujer ejemplar, no es fácil hallarla. Vale más que las piedras preciosas. Su esposo confía plenamente en ella y nunca le faltan ganancias. Brinda a su esposo grandes satisfacciones todos los días de su vida. Va en busca de lana y lino. Y con placer realiza labores manuales, cual si fuera un barco mercante. Trae de lejos sus provisiones. Antes del amanecer, se levanta y da de comer a sus hijos y a sus criadas. Inspecciona un terreno y lo compra. Y con sus ganancias, planta viñedos. Se reviste de fortaleza y con ánimo se dispone a trabajar. Cuida de que el negocio marche bien y de noche trabaja hasta tarde. Con sus propias manos hace hilados y tejidos. Siempre le extiende la mano a los pobres y necesitados. No teme por su familia cuando nieva, pues todos los suyos andan bien abrigados. Ella misma hace sus colchas y se viste con las telas más finas. Su esposo es bien conocido en la ciudad y se cuenta entre los más respetados del país. Ella hace túnicas y cinturones y los vende a los comerciantes. Se reviste de fuerza y dignidad y el día de mañana no le preocupa. Habla siempre con sabiduría y da con amor sus enseñanzas. Está atenta a la marcha de su casa y jamás come lo que no ha ganado. Sus hijos y su esposo la alaban y le dicen, Mujeres buenas hay muchas, pero tú eres la mejor de todas. Los encantos son una mentira. La belleza no es más que ilusión, pero la mujer que honra al Señor es digna de alabanza. Alábenla ante todo el pueblo por todo lo que ha hecho. Amén. El texto de la reflexión de hoy nos habla de la sabiduría de una madre que instruye a su hijo acerca del valor de la mujer y sus virtudes, afirmando que una buena mujer vale mucho más que las piedras preciosas. Hoy en día diríamos que habla de la mujer multifacética y la mayoría se sentiría identificada. Menciona la generosidad de la mujer que con amor cada día cuida de su familia, de sus hijos y se preocupa para tener todo lo que necesiten. Se levanta temprano, prepara los alimentos, busca las materias primas para confeccionar prendas, teje, realiza labores domésticas, está presente en todo. Organiza la economía familiar, hace negocios, cuida que sus ganancias prosperen y trabaja hasta tarde. El corazón de su marido confía en ella porque sabe que es su compañera de equipo. y el estar al lado de una mujer que se desarrolla en todos sus dones hace que para el hombre sea motivo de orgullo. Es una mujer sabia y justa. También menciona que la hermosura es algo que se valora, pero es efímera. En cambio, es mucho más valiosa la mujer que tiene conciencia de Dios. Lo honra, lleva en su corazón la fe y lleva una vida conforme a esa fe. Esa es la auténtica belleza, la interior. Por eso sus hijos, al igual que su esposo, la alaban y dicen, mujeres buenas hay muchas, pero tú eres la mejor de todas. Cuando una mujer dedica su vida al servicio de Dios, se convierte en una bendición, en alguien que marca la diferencia en la vida de su familia y en la de los demás. Que Dios nos guíe y acompañe, nos dé sabiduría para que al igual que la mujer virtuosa, seamos de bendición y marquemos la diferencia en nuestro vivir y convivir diariamente con nuestra familia y con los demás. Que nos ayudemos, respetemos, comprendamos, valoremos y cuidemos mutuamente, apreciando nuestras virtudes y minimizando las imperfecciones para vivir y convivir en paz y armonía. Oremos para que el Espíritu Santo obre en cada una de nosotras para construir cada día un mundo mejor. Que así sea. Amén. Rodeado solo de buenos poderes, fielmente protegidos ante el mal, así vivamos todos nuestros días con fe y con alegría hasta el final. y si el pasado quiere atormentarnos o la jornada nos quiere oprimir o Dios por gracia alivianos la carga impulsar. el alma a vivir. Poderes buenos siempre nos abrazan y la confianza nos animará. pues Dios siempre guiará nuestro destino en cada nuevo horror Él estará. la copa amarga espera rebosante y así afeveremos sin temor viniendonos viniendonos de tus divinas manos con gratitud tomados de tu amor y si quisieras darnos alegrías bajo el bendito resplandor del sol veremos a memoria el pasado tú cuidarás de nuestro corazón poderes buenos siempre nos abrazan y la confianza nos animará pues Dios siempre en claro nuestro destino y en cada nuevo horror Él estará. al brillo luminoso de estas venas con que tú alumbres nuestra oscuridad a tu bondad unidos nos confiamos tu luz alumbra por la eternidad y cuando los silencios nos circunden haz vos oír el tono de tu voz y al mundo entero entonando fuerte un nuevo canto de adoración poderes buenos siempre nos abrazan y la confianza nos animará pues Dios siempre llegará nuestro destino y en cada nuevo honor Él estará. en nuestro Noti Mujer del mes de marzo queremos hablar sobre el Día Internacional de los Derechos de la Mujer pero ¿qué se recuerda? ¿por qué se eligió esa fecha para homenajear a la mujer? cada 8 de marzo se recuerda el Día Internacional de la Mujer en todo lugar vemos bellos y coloridos mensajes y muchos saludan diciendo feliz día en realidad esta fecha no surgió de forma tan sencilla ni feliz ya que en esta fecha se recuerdan diferentes luchas de mujeres en distintos lugares del planeta por sus derechos si averiguamos o buscamos cuál es el origen de esta fecha y qué se recuerda vamos a encontrar diferentes hechos acontecimientos y antecedentes que dieron lugar a conmemorar este día uno de los antecedentes que se toma en cuenta es la reunión de mujeres trabajadoras socialistas realizada en Copenhague a principio de 1900 en 1910 un grupo de mujeres se reunieron en Dinamarca para rendir homenaje a los diferentes movimientos en favor de los derechos de la mujer e impulsar la universalidad del voto femenino allí surgió la idea de tener un día para conmemorar o recordar a las mujeres otro hecho que marcó un antes y un después en la búsqueda del respeto de los derechos de la mujer fue la noticia del incendio de una fábrica en Nueva York que mató a más de 120 trabajadoras de una industria de la costura la industria cotton en Estados Unidos a partir de esta tragedia se comenzó a discutir cambios en las leyes laborales que era el principal reclamo del sindicato de mujeres en 1917 más de 2 millones de soldados rusos habían muerto y la situación en su país después de esta guerra mundial era desoladora las mujeres rusas salieron a la calle para exigir pan y paz este hecho la movilización de las mujeres en Rusia habría ocurrido un 8 de marzo es importante recordar que recién en 1975 cuando se conmemoraba el año internacional de la mujer se plasmó el 8 de marzo como el día internacional de la mujer como decíamos primero surgió como el día de las mujeres trabajadoras luego el día internacional de la mujer pero últimamente venimos escuchando del 8 de marzo como el día internacional de los derechos de la mujer en todo esto vemos un largo camino recorrido en favor de los derechos de la mujer pero desde una perspectiva o desde una mirada cristiana ¿qué podemos comentar como mujeres de este programa? bueno que si bien Dios nos creó a imagen y se lejanza a hombres y mujeres queremos rescatar desde este lugar el lugar en que siempre Jesús nos ubicó que nos revalorizó y nos ubicó en el lugar en que Dios nos creó si tenés razón fueron muchas las mujeres que en ese entonces acompañaron a Jesús en los diferentes relatos sabemos de la charla de Jesús con la mujer samaritana de la charla de Jesús con la mujer que tenía hemorragia con la suegra de Pedro con tantas mujeres pero no quiero olvidarme de aquel relato en donde Jesús salva la vida de una mujer que era víctima de la violencia de ese entonces las mujeres dentro del movimiento de Jesús tuvieron un rol muy importante y lo podemos ver en diferentes textos esas mujeres creyeron en su palabra y se sintieron valoradas fueron mujeres las elegidas para proclamar la resurrección de Jesús fueron mujeres las que lo acompañaron en su calvario fueron mujeres las que prepararon su cuerpo para llevarlo a la tumba y fueron mujeres las que fueron de mañana muy temprano para terminar con los homenajes sobre el cuerpo de Jesús sepultado por eso desde el Noti Mujer como mujeres nos sumamos al pedido de respeto de nuestros derechos pero es un pedido pacifista no violento en muchos casos coincidimos con el pedido de reivindicación del lugar de la mujer como mujeres cristianas pero no aprobamos la forma ni la violencia con que se manifiestan por último desde este espacio desde el Noti Mujer recordamos y conmemoramos a las mujeres que día a día trabajan en la misión que Jesús nos encomendó comenzamos esta sección de Noti Sinodales para este año 2022 bueno felices de poder realizar ya actividades presenciales en casi todas las congregaciones se está pudiendo gracias a Dios reunirse presencialmente para trabajar juntos en las diferentes actividades previstas y nuestro primer recorrido lo hacemos en nuestro vecino país del Uruguay allí se estuvo celebrando un acontecimiento especial tanto la casa pastoral como el templo fueron declarados monumentos históricos y allí estuvimos acompañando a la congregación evangélica alemana de Montevideo nosotros estamos celebrando en este año en los 175 años de la constitución de la congregación en 1846 se juntaron alemanes luteranos y algunos reformados y comenzaron y decidieron formar la congregación desde esa fecha ininterrumpidamente hemos estado presentes en Uruguay y también algo que es más nuevo es particular es que estamos muy contentos porque el edificio que ustedes han visto que probablemente hayan tomado también ha sido declarado patrimonio histórico nacional o sea el estado entendió que las características ya ser arquitectónicas como históricas que tiene el edificio merecen esa calificación o sea ingresa a la lista del patrimonio del Uruguay celebrar la clase de sociedad que somos y que hemos sido una sociedad de tolerancia una sociedad abierta a la inmigración una sociedad que felizmente nunca conoció el fenómeno de las persecuciones religiosas que causó tanto dolor en tantas partes del mundo y una sociedad que ha sabido enriquecerse de la presencia de comunidades de distintos orígenes de la llegada de sucesivas olas migratorias durante el mes de enero se estuvieron realizando los diferentes campamentos juveniles en diversas congregaciones de nuestra querida iglesia evangélica del río de la plata y así es que estuvimos en el Uruguay estuvimos en Misiones también en Entre Ríos y en Naranjal en el Paraguay les invitamos a ver las imágenes de sucesivas en el perro Heces Seguimos en el ámbito juvenil porque se realizó virtualmente nuestra asamblea juvenil donde se eligieron nuevos coordinadores generales para nuestra iglesia. Allí se presentó una moción de sumar una propuesta de co-coordinación, la cual fue aceptada. La dupla que nos representará está compuesta por Daniela Llenas, quien es de nuestro distrito Entre Ríos, y Mateo Fischer, quien es del distrito Misiones. Junto a Daniela y Mateo estarán los asesores juveniles, la pastora Mónica Gilman y la laica Camila Béisbol, del distrito Paraguay. Que Dios bendiga su tarea. Por otro lado, en nuestro distrito Entre Ríos también, en el mes de enero se realizó la asamblea general juvenil donde fueron reelegidas las nuevas coordinadoras. En este caso fue reelegida Candela Nadalín de Viale y acompañará su gestión como co-coordinación. Sofía Jenals, quien pertenece a la congregación de Crespo. Que Dios bendiga su trabajo en este distrito. Tenemos la alegría de contarles también que en nuestro vecino país del Uruguay fue ordenado el vicario Jonathan Schubert, quien fue acompañado por familiares, por toda la congregación, pastores distritales, y también por nuestro pastor presidente Leonardo Schindler. Y no podemos dejar de mencionar los incendios que han estado ocurriendo tanto en misiones como en corrientes. La quema de pastizales y el avance del fuego ha provocado inmensas pérdidas tanto en la biodiversidad como también pérdidas económicas en diversas familias de la región. Desde la Fundación Hora de Obrar se estuvo trabajando, acompañando la tarea de bomberos y también acercando elementos no perecederos para acompañar a las familias afectadas. La ciudad de Obrar El 28 de febrero La comunidad de General Galarza Estuvo celebrando su 105 aniversario De la Iglesia Evangélica de General Galarza Tenemos ahí una fotografía del templo para compartir El 8 de marzo se celebró en diversas comunidades De nuestra Iglesia Evangélica del Río de Plata El Día Mundial de Oración Así que queremos compartir con ustedes Las imágenes que nos fueron llegando De esta actividad ¡Suscríbete al canal! Nuestra reunión de CADER En la comunidad de Ramírez En la Congregación Evangélica Alemana de Ramírez Allí pudimos participar Los delegados al CADER Como también los jóvenes Las mujeres Y también contamos con la participación en la diversa cantidad de catequistas Que estuvieron teniendo el primer encuentro de este año Capacitándose en diversos temas pedagógicos Como así también en manualidades Nos acompañó en esta oportunidad el pastor Leonardo Schindler La señora Norma Herman y el señor Sergio Stirtz Por la Junta Directiva de nuestra Iglesia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y fresquito no más Hace unos días El 24 de marzo Se realizó en la congregación de Lucas González Una capacitación para mujeres Que consistió en brindar herramientas Para la planificación Y acción en los grupos de mujeres Hasta aquí nuestro noticia inodal Para este mes de marzo Y queremos terminar Haciéndonos eco del pedido de paz Que ha hecho nuestra Iglesia Frente al conflicto que está sucediendo Entre Rusia y Ucrania Un grupo de mujeres de aquí De la ciudad de Nuevo Ya Perteneciente a la congregación evangélica De Lucas González Comenzó a reunirse hace más de 30 años Para poder hacer la música De las distintas celebraciones en la Iglesia Para los cultos, bautismos, casamientos Nunca había grabado nada Y el año pasado decidió grabar la canción Día en día Que es la obra que vamos a compartir Ahora con ustedes Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!